Estarás de acuerdo conmigo que uno de los propósitos de año nuevo de cada persona por lo general es cuidar mejor su figura. Bueno, déjame darte buenas noticias. Para marzo de este año en los diferentes mercados de Latinoamérica vamos a tener el lanzamiento del nuevo Galvani Body Spa. Esta galvánica está diseñada especialmente para trabajar el cuerpo, sobre todo para alcanzar aquellas partecitas que no tenemos mucho acceso o mucha facilidad. Pero también va a ayudar a que sea menos el tiempo que tú te trabajes en el cuerpo. Así que va a ser un complemento maravilloso para poder trabajar la otra galvánica porque con este cabezal vamos a hacer una mejor o esculpir mucho mejor tu cuerpo. El día martes a las 10 de la mañana vamos a explicarte de qué manera puedes aprovechar esta tecnología en todo el cuerpo y lo vamos a hacer a partir de las 11 y media de la mañana hora México DF. También vas a poder entrar en la liga que tienes en este correo y esperamos a que invites a todas las personas que tú sepas que quieren mejorar su figura, que quieran esculpir su cuerpo y sobre todo tener resultados más rápidos. Es una tecnología innovadora y además está al alcance de todos. No te pierdas la oportunidad de asistir. Nos vemos el martes. Bye. Bye.